¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dímelo tú, dímelo tú, tal vez un diamante vale más que mi amor Dímelo tú, dímelo tú, dime qué tesoros yo tengo, dime qué tesoros me faltan No es con el hoy, ni con mil zafiros, no te olvides Dime que mi amor tiene un precio, dime que me sobra cari Es lo que tengo, lo que a ti te falta, no te olvides Dime que tú nunca usarás como excusa a mi pobreza amor Dime también que mi llanto amor, llena tu cofre con perlas de amor Dime qué tesoros yo tengo, dime qué tesoros me faltan No es con el hoy, no es con el hoy, ni con mil zafiros, no te olvides Dime que mi amor tiene un precio, dime que mi amor tiene un precio, dime que me sobra cari Es lo que tú, dime que mi amor, dime que mi amor, dime que mi amor, dime que mi amor, dime que tu cofre con perlas de amor Es lo que me danza,екс000, dime que mi amor, dime que tu cofre con perlas de amor Dime que tu cofre con perlas de amor, dime que tu cofre con perlas de amor Champante me enي Dime que tu cobro, dime que tu cobre con perlas de amor Dime que tesoros yo tengo Dime que tesoros me faltan No es con el oro ni con mil zafiros No te olvides Dime que mi amor tiene un precio Dime que me sobra cari Es lo que tengo, lo que a ti te falta No te olvides Dime que tu nunca usarás Como excusa a mi pobreza